Y ahora tenemos el placer de entrevistar aquí en directo, está con nosotros el jefe regional de la Agencia Estatal de Meteorología, José Ángel Núñez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Has tenido el placer también de disfrutar de la mascleta desde aquí, desde nuestro set en el Ateneo Mercantil, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues me ha parecido espectacular, además era mi primera mascleta de este año. Pues un placer que hayas ido con nosotros. Bueno, hablábamos mucho del tiempo porque ya va haciendo ahora más calor, ¿cuál es la predicción para los próximos días, para las fallas? Pues bueno, hoy ya lo hemos visto, que hoy hemos abandonado el frío que llevábamos arrastrando desde varias semanas atrás. Hoy ya es un día primaveral, pero las temperaturas van a ir ascendiendo de forma progresiva toda la semana. Y seguramente alcanzaremos el pico de calor el fin de semana, sábado, domingo, superando los 30 grados. Casi pleno verano, ahora en la primera quincena de marzo. Para la segunda mitad de la semana que viene, que ya son los días grandes, tenemos menos información. Todo apunta a que no hará tanto calor como esta semana, ambiente más fresco, pero en principio tiempo estable sin lluvias. Pero se espera batir recos, ¿verdad? Sí, desde luego. No es habitual las temperaturas que esperamos. En Valencia, por ejemplo, que llevamos registrando datos desde el año 1869, en la primera quincena del mes de marzo, o en enero o en febrero, nunca se habían superado los 30 grados. Y la previsión es que este sábado se superen los 30 grados. Y estos cambios de temperatura tan bruscos, ¿a qué se deben? Porque hace unas semanas estábamos con una ola de frío bastante intensa y ahora de repente, en este fin de semana, vamos a tener los termómetros a 30 grados. ¿A qué se puede deber? Sí, bueno, se está describiendo ya desde hace unos años una circulación atmosférica más ondulada. Esto en invierno, en invierno normalmente eran vientos más del oeste, más circulaciones más del poniente, que daban lluvias en la fachada oriental del continente europeo. Con una circulación más ondulada significa que zonas frías y zonas muy cálidas a la misma latitud, pues pueden separar unos pocos cientos de kilómetros. Esos movimientos dan lugar a que en unos pocos días podemos pasar, como has comentado, de ambiente plenamente invernal, que además ha sido bastante persistente, más o menos desde mitad de enero, en unos pocos días, pues pasar de casi sin transición a temperaturas casi de verano. Y bueno, ya otra pregunta que te ha hecho mi compañera Sonia, a pesar de que para la semana de fallas todavía no tenéis unas previsiones tan claras, ¿crees que este año las lluvias van a respetar a las fallas? Llevamos unos años donde siempre ha habido un poquito de lluvias, pero no sé si este año... Llevamos unos años tremendos, porque no solamente por la pandemia de los dos anteriores, de 2020-2021, sino que el año pasado las fallas de 2022, recordaréis que fueron frías, muy lluviosas, prácticamente lluvia persistente todos los días. ¿Este año no apunta? Sí, como has dicho, no tenemos información ya a partir del miércoles, jueves, pero las situaciones anticiclónicas, el anticiclón que va a estar al oeste de la península, suelen ser bastante persistentes y eso indica que es probable que, aunque la segunda mitad de la semana próxima será más fresca que esta semana, esperamos un descenso de temperaturas porque empezará a entrar aire del norte, no vemos a día de hoy de que vayan a ser unas fallas lluviosas. Estas fallas no van a llover, bueno, no se espera, esperemos que sea así para que se pueda celebrar, pero sí que es cierto que se dan muchos años que el día de la crema, cuando ya se va apagando la falla, chispea o incluso la nid del FOC, muchos años hemos podido ver que se ha estropeado un poco la noche, que es una noche aquí, para aquellos que nos están viendo de fuera, es una noche en la que se sale mucho, es una noche fallera con mucho ocio nocturno y yo creo que mucha gente se pregunta a qué se debe que sea siempre tan cíclico y en los mismos días precisos todos los años se repita esa misma precipitación. Bueno, sí que es cierto que la situación meteorológica de años cercanos da la impresión de que en falla siempre llueve. La estadística que nosotros tenemos del Observatorio de Valencia de los últimos 70-80 años indica que en los días grandes, entre el 15 y el 19, siempre llueve la mitad de los años, es decir, que no todos los años, la mitad de los años no suele llover en fallas. Lo que pasa es que las lluvias de marzo no son como las de otoño, suelen ser más persistentes, suelen ser más débiles y las veces que llueve, que está por llover, pues suelen ser más persistentes y suelen ser más molestas porque el ambiente es más frío. Y el viento, muy importante porque es un factor que cada año lamentablemente las fallas sufren desperfectos, algunas caen. ¿Este año va a haber fuerte racha de viento? Estamos en situación, aquí cuando en marzo hace calor, indudablemente es porque hay viento de poniente y vamos a tener viento de poniente prácticamente todas las semanas hasta el próximo martes. No pensamos que va a ser un viento de rachas fuertes, de 80-90, sino que va a ser un viento de rachas de 40-50 km por hora. Es decir, no es un viento totalmente adverso para las fallas, sí que puede ser en algún momento ser molesto y con estas situaciones el viento suele ser más intenso, son rachas de 40-50 km por hora en las horas centrales del día. Pues un par de horas antes de la mascleta y hasta que empieza a caer la tarde suelen alcanzarse las velocidades más altas. Aunque, como he dicho, no esperamos que sea fuerte como ha habido otros años, sino más bien persistente. ¿Están fuera de riesgo entonces las fallas? Bueno, en algún momento, claro, las grandes, las de los grandes remates, pues sí que pueden tener algún inconveniente porque, bueno, 40-50 km por hora, sobre todo en zonas abiertas, en zonas expuestas al viento del oeste, que en la mayoría de las fallas principales suelen estar confinadas en plazas pequeñitas, ahí sí que no llega el viento. Es más, pues para zonas abiertas que están expuestas, pues calles, avenidas abiertas al oeste, donde sí que puede haber algún problema puntual. Yo, José Ángel, a raíz de esto que has comentado y la pregunta que te ha hecho Sonia, quería preguntarte para evitar estas situaciones muchas veces que vemos en fallas, sobre todo cuando el día de la plantada, que vemos que algunas, pues desgraciadamente por la fuerza del viento o por la lluvia, sufren desperfectos o algunas incluso acaban en el suelo. ¿Los artistas falleros, las comisiones, Junta Central Fallera, os llaman antes para saber las previsiones de esos días? Bueno, antes sí que nos llamaban bastante. Ahora la verdad es que casi toda la información está en internet. Nosotros también tenemos un canal de Twitter bastante activo, ahí vamos dando información, la información que vamos teniendo y hay que tener en cuenta que aunque nosotros veamos en nuestro móvil la previsión del tiempo, la previsión del tiempo normalmente tiene una o dos fuentes únicas, es decir, que son datos de los que parten de la Agencia Estatal de Meteorología y normalmente hay mucha información al alcance. Últimamente sí que no nos llaman antes, sí que recuerdo que eran llamadas casi continuas de todas las comisiones, sobre todo en los días clave a la hora de la planta, cuando van a plantar los remates y cuando había previsión de viento fuerte. Bueno, pues un placer, José Ángel, que te hayas pasado por aquí, por nuestro set de este diario. Espero que nos hayas dado un poquito cuál va a ser la previsión de estas fallas y nada, un placer tenerte aquí. Sí, José Ángel, muchísimas gracias y bueno, ya saben, preparé la camiseta de verano para estas fallas. Y bueno, si queréis vamos a despedir ya este directo. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí un día más en este sexto programa especial. Mañana a la misma hora, aquí a las dos menos cuarto, también traeremos más protagonistas, más invitados y volveremos a vivir una masqueta más. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.